En Caja TV obviamente tenemos un lugar reservado para los artistas tucumanos que van creciendo, como es el caso de Proyectos Polk. Hablamos con uno de sus integrantes, con Daniel Kassen, que es el violinista. Nos cuenta al respecto, ellos ganaron el Pre Festival del Limón y pudieron tocar con grandes músicos tucumanos. Escuchamos cómo se forma este grupo y todas las expectativas porque están a punto de sacar un CD. Estamos con Dani Kassen de Proyecto Folk. ¿Dije bien? Proyecto Folk, por ahí ponen el Proyecto Folk, pero es Proyecto Folk la banda. Conjunto instrumental de Folklor en realidad. Bueno, Dani, contanos un poquito. Se han formado relativamente hace poco tiempo, a principios de este año, pero han tenido un éxito impresionante y creciente. Contanos qué pasó con el Festival del Limón. Bueno, estuvimos concursando para lo que fue el Pre Limón. Estuvo tremendo el festival. Y bueno, hicieron conjunto instrumental. Había distintos rubros. Nos presentamos como conjunto instrumental y por suerte, trabajo. Nos fue bien, así que bueno, tocamos en el festival. Después nos formamos en el mes de febrero. O sea, ganaron el Pre Festival del Limón. El Pre Limón. Estuvimos tocando, bueno, artistas de todo el nivel nacional. No sé, estuvo Galleguillo, Bruno Arias. Tec, si no me equivoco. Así que bueno, por suerte, arrancamos hace poco, pero bien. Compartiendo escenarios ya con los grandes y consagrados del folclore, ¿no? Por lo menos en Tafi Viejo. Por lo menos en Tafi Viejo, sí. Nosotros venimos todos de otras bandas. Ya andábamos por festivales, todo, pero armamos ya algo nuestro. Nos corrieron a todos de la banda. Y todos fuimos a parar a Proyecto Folk. Y todos fuimos a parar. Sí, teníamos una noche. Se formó más que nada porque era noche de Coral Duo. Un grupo, un dúo tucumano. Y les falló una banda. Entonces estábamos nosotros todos ahí y nos subimos a tocar y quedó la banda como proyecto. Y después uno puso Proyecto Folk y se fue armando. Y bueno, por suerte. ¿Por qué el nombre justamente Proyecto Folk? Porque, digamos, suena como moderno. En lugar de Proyecto Folk, es folk. Suena como moderno. Ya veníamos con un grupo de San Pablo que tocábamos con unos chicos. Y ya lo veíamos como Proyecto, que armemos música instrumental. Como no cantamos todo bien, no estamos aprendiendo. Entonces armamos la banda y después un señor le puso, bueno, agregó el folk. Ya fue quedando y ya nos presentamos ahí. Era el Proyecto. Era el Proyecto. Y después quedó como Proyecto Folk directamente. ¿Qué instrumentos tenemos? Yo estaré tocando violín y voz. Después tenemos una primera guitarra que es Hugo Ponce. Y vos serías la primera voz. Y César Ponce, no son hermanos por la duda. El bajo y también hace voces. Y después Dante Castaño, El Soldado. Percusión, batería, lo que sería un poco más moderno lo que hacemos dentro de todo. Pero es música bien tradicional, con danzas tradicionales. Cien años atrás, entonces la idea es que bailen y que se puedan divertir. Ahora estamos cantando un poco, digamos, para que por ahí te piden. En principio era instrumental. No solamente instrumental. Muchos grupos se formaron instrumental. Por ejemplo, los tequis también en su momento. Las cuatro cuerdas. Y después empezaron a aumentar la... ¿Por qué le empiezan a aumentar el tema de la música? ¿Te piden? Sí, sí, por ahí vas. A nosotros siempre nos fue bien, ¿no? Porque se baila mucho. Pero por ahí ya en festival o para abarcar otro rubro, otra zona, digamos, te piden que cantes, digamos. Y te va llevando solo al canto. Así que, bueno, las cuatro cuerdas también los chicos, al primero era todo instrumental y ahora están cantando mucho ya. Y, bueno, se va aprendiendo de a poco también. Así que, bueno, hay que... Lo bueno es que pueden hacer las dos cosas. Pueden hacer solo instrumental o también incorporar las voces. Sí, nosotros tenemos recién tres temas cantados que lo primero era armando bien. Aparte, cantamos hace poco. Yo nunca había cantado y recién ahora. Por ahí por vergüenza y ese tipo de cosas. Pero, bueno, uno se va soltando. Y, bueno... ¿Qué ritmos son principalmente los que ustedes hacen? Y se ve que la gente baila porque estuve vinando unos videos por ahí por la fanpage de Proyecto Folk. Sí, el Proyecto Folk. Estuvimos en el IDAF, por ejemplo. Vinieron de todo el país academias y muchos chacareras, gatos y zambas. Y habíamos armado para ese evento danzas tradicionales como el toage, la zamba alegre, temas viejos ya, digamos. Bueno, para que la gente baile. Pero, más que nada, chacareras, gatos, zambas. Por ahí en música andina no... ¿Escondido? ¿Alguna otra cosa? Escondido, cueca. De todo. De todo un poco para que bailen, digamos, es la idea. Así que... La idea es que la gente se divierta con la banda. Sí, la idea es que la gente se divierta. La idea es que tengan mucha fuerza y, bueno, bailan. Por suerte nos va bien dentro de todo. Siempre nos reciben bien. Así que, bueno, para el tiempo que llevamos, bien. Estamos grabando el primer disco también. Básicamente, desde que se formó la banda, no pararon de presentarse en todos los rincones de acá de la provincia. Estuve viendo un poco la fanpage y estuvieron en distintos festivales con los chicos de Tahuaira. Estuvieron en un montón de lugares. Hace poco, hace una semana atrás, estuvimos para la fiesta de la diversidad cultural, que organizan los chicos de Tahuaira, Diego Molina, todo. Siempre tienen buena onda. Entonces estuvimos tocando ahí con Martín Salazar, también, que lo invitamos a tocar de las cuatro cuerdas. Pero siempre, por suerte, en festivales, a beneficios. Por ahí siempre todo suma. Si se puede ayudar también, tratamos de colaborar con lo que podamos siempre, ¿no? Dani, entonces le recordamos a la gente, este jueves vamos a estar en el Aljibe, diéndolo. El jueves vamos a estar en el Aljibe. Creo que es desde las 10 temprano. Así que, bueno, hay otros músicos invitados también. Terminan de ver Caja TV y se van a hacer Aljibe. Caja TV y toda la Aljibe. Hacernos la aguante. ¡Gracias!